Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me para el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesarme en mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás En la vida que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que esperan yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me para el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesarme en mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Cuanto volverás, porque tardarás Cuanto volverás, porque tardarás Y eso es lo que espero yo Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia y te sigue Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia y te sigue Y arriba los novios, y arriba los novios Y suelo, y suelo, y suelo, y suelo Por tu sueldo ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras La señorita y la 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 solteras Ya se cansaron Juan Coyulichan guerrero Pa' que sigan bailando Y sigan gozando Como esa oranguita rica Y se llama Sin dedo Sin dedo Sin dedo por dice Sin dedo por dice Bueno Ya Mi amigo Salvador Te saludas al pollito Magallón Ya me ha dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Ya me ha dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Sé que te pasa O te estás burlando Porque he sido contigo sincero Sé que te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero Comprende mi vida Lo que por ti siento Ya no me humildes Ya no me humildes Las largas amonías Si yo te estoy queriendo Noche y día Suavecito Suavecito Y ese pasito Ese pasito Arriba Arriba Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Las mujeres la mano pa'rriba, las mujeres la mano pa'rriba, las mujeres la mano pa'rriba Bueno, y ya se cansaron Pa' que sigan bailando y sigan gozando Más charanguita rica y esto se llama Se Puede Y bueno, y arriba Acapulco Palpita, palpita mi corazón, tan fuerte que quiere salir de mí Palpita, palpita mi corazón, tan fuerte que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón, mi corazón lo hace solo por ti Y yo me pregunto por qué razón, mi corazón lo hace solo por ti Te muere, te muere Mi corazón porque tú no lo quieres Te muere, te muere Mi corazón porque tú no lo tienes Y claro, se muere Llorando amargada, maquiza, tal Sobrete, calzado, palpita Llorando amargada, maquiza, tal Sobrete, calzado, palpita Mi corazón muere sin tu querer Y a capa me grita sin conectar Mi corazón muere si tú quieres Y a capa me grita sin conectar Se muere, se muere Se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Abajito, 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 abajito Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo tienes Me quedo, abajito, abajito, abajito Oye mi corazón, abajo, a ver Uy, apajito, abajito, abajito… ¡Tira mí me grito, abajito, abajito, abajito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajima! ¡Qué bonito! ¡Ajima! Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y regresamos